Estamos con Lina Santos, aquí en las orillas, en los pasillos de un teatro. Están ensayando Doble Moral. Lina Santos va a hacer el papel de Bernarda. Esta obra es un clásico y me gustaría mucho que nos platicara de su papel, de la obra, y más tarde le voy a preguntar sobre la gira que van a realizar. Claro que sí. Mira, mi personaje es Bernarda, soy la dueña del cabaret. En el día funciona como escuela de ballet para las muchachitas y en la noche se convierte en un cabaret donde prostituimos a las niñas que supuestamente son bailarinas y que vienen engañadas a esta escuela para prostituir. Eso es prácticamente mi personaje. Soy una persona dura, amargada. Yo creo que amargada porque estaba enamorada yo de una persona y ese señor me cambió por una más joven. Es como que me desquito yo con las niñas por lo mismo. Recuerdo la escenografía que estuvo en el Blanquita hace unos pocos años, ¿será la misma? No. ¿Será el responsable la misma persona? Es la misma productora, sí, Raquel Rico, sí, es Raquel Rico la productora, pero no es completamente, va a cambiar vestuario, va a cambiar escenografía. Creo que esta escenografía que están haciendo, que se va a hacer en la obra, es fabulosa, es de primera, ahora sí que de primera en todo, ¿no? Y sobre todo los actores que vienen también, personas muy importantes dentro del elenco que están. Y pues muy contenta, muy contenta de que me hayan vuelto a hablar para el personaje que hice en aquel entonces. Quiere decir que le guste a la productora. Sí. Y al público, yo creo. El montaje nos gustó a todos, ¿eh? No, pues esto va a superar por mil, por mil va a superar, van a estar muy sorprendidos. A pesar de que la historia es lo mismo, van a haber cosas muy diferentes dentro de la obra. Ustedes están escuchando ahí sobre escena, alguien está ensayando una canción, una melodía. Sí. Lina, por favor platíquenos de lo que va a pasar en la gira. En la gira, pues va a pasar de todo, porque ahí pasan muchas cosas, pero esperemos que todo sea para bien. Vamos a ir a 33 lugares, hasta ahorita está confirmado 33 fechas. Esperemos que ya cuando salga la publicidad y todo, pues ya nos hablen para más lugares. Estamos trabajando ahora sí que de 9 de la mañana a 8 o 10 de la noche, con clases de canto, de baile, bailables, actuación. Entonces estamos, ahora sí que vamos a estar estas 6 semanas al 100% dedicado a esto. No podemos hacer absolutamente nada. Ayer vine a comer como a las 6 de la tarde, imagínate. ¡Qué bárbaro! No, 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 no. Hay que traerse una frutita, un sal, mucho bárbaro. Bueno, ¿cuáles son los primeros lugares en Norteamérica? Mira, sé que empezamos la gira el 23 de octubre en Los Ángeles. Va a haber varios sitios dentro de Los Ángeles, de ahí nos vamos a Chicago, Nueva York, Texas, y pues así, no sé exactamente toda la gira, pero empezamos en Los Ángeles. ¡Qué bueno! Nosotros sabemos que hay mucho mexicano, México norteamericano, en Chicago, Los Ángeles, Texas, vaya, todos los lugares en que hay un club de personas que han nacido aquí en México, con origen común, como puede ser Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, todo esto, seguramente ellos van a querer ver a sus compatriotas allá en Norteamérica. Bueno, es que toda la gente de ahí es maravillosa. Yo creo que cada espectáculo que cualquier persona presente como mexicanos, que eso es otra cosa que la productora quería llevar, puros actores que fueran mexicanos. Entonces, pues eso es padre, ¿no? Que todos los que vamos somos mexicanos al 100%, y pues todos esos mexicanos que nos van a ver, bueno, eso es lo máximo que uno como actor puede recibir, ¿no? Los aplausos de toda la gente. Y pues, yo creo que también, de alguna manera, chistosamente, si grabaran todo lo que pasa detrás de escena para ya después lo que ve la gente en dos horas, puede ser más chistoso todavía que lo que ven. Mándele, por favor, un mensaje y un beso a todos los mexicanos y a todos los méxico-norteamericanos que pueden ir a verlos. Bueno, amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Lina Santos y los invito a que vengan a ver La Doble Moral, que vamos a estar en Los Ángeles, y bueno, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, muchos lugares allá. Los invito de corazón, vayan a verla porque es una obra musical maravillosa. Muchos besos. Para recordar las palabras, el vocabulario de México y las canciones que se han instaurado en el inconsciente colectivo de nosotros, los mexicanos. Así es. Gracias, Lina. Gracias, les mando un beso a todos y por allá nos vemos. Gracias. Gracias.